Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Este video cumple con un objetivo educativo acerca del correcto diligenciamiento de los índices COPD y CEOD y va dirigido a todos los profesionales de la salud bucal de Medellín. Dicen que el lenguaje universal de las sonrisas puede romper barreras y alcanzar lo inimaginable. Este pequeño acto que parece tan insignificante puede hacer la diferencia. Puede cambiar una historia para siempre. Esa es la magia de las pequeñas cosas. En la Secretaría de Salud hemos hecho un compromiso con la vida de las personas. Hoy queremos hacer historia, marcar la diferencia contribuyendo a mejorar la salud bucodental en nuestra población. Somos conscientes que los grandes resultados están compuestos de pequeñas victorias, las que día a día trabajamos con esmero y dedicación. Hoy queremos que seas parte de este gran propósito y participes con tu aporte, con tu compromiso. El 2014 se caracterizó por ser un año muy positivo para el país. Obtuvimos los mejores reconocimientos a nivel mundial. Fuimos catalogados entre las personas más felices del mundo. Mejoramos los índices de pobreza y violencia. Fuimos admirados por nuestros deportistas y artistas. Y Medellín recibió el tan anhelado título de la ciudad más innovadora. Pero en términos de salud bucal la historia es otra y los resultados son reveladores. Aunque hemos mejorado, aún falta mucho trabajo por hacer. En los niños de un año, el índice C.E.O.D. se ubica a tan temprana edad en 0.19. Se incrementa para las edades 3 y 5 años a 1.86 y 2.83 respectivamente. Los puntos más críticos se encuentran en la población adulta entre 45 a 64 años con un índice C.E.O.P.D. de 15.26. Y en los mayores de 65 años, un índice de 20.55. ¿Qué quiere decir esto? Que al comenzar un historial de caries tan temprano y a medida que más años tengamos, somos más propensos a tener menos dientes. Esto tiene que cambiar. ¿Qué puedes hacer tú para cambiar esta realidad? La respuesta es muy sencilla. Comprometete con una causa y ayúdanos a cambiar la realidad desde ya. Hacer historia. Con la Política Pública de Salud Bucal de Medellín 2013-2022, hemos trazado unos lineamientos que nos permitirán alcanzar nuestra meta. Tener una población con bocas más sanas y pacientes más felices. La vigilancia en salud pública es uno de los pilares fundamentales para alcanzar este sueño. Reconozcamos el camino para lograrlo. Primer paso. Identificar el problema. Para comenzar a diseñar y ejecutar las estrategias que nos permitan hacer la diferencia, primero debemos conocer en qué estado se encuentra la población. Y esto solo lo podremos saber si nuestros profesionales se comprometen y realizan un correcto diligenciamiento de los índices COPD y CEOD. Estos resultados nos permitirán conocer los puntos más críticos a nivel poblacional en relación con la salud bucodental y sus determinantes. Segundo paso. Idear, generar y diseñar estrategias. Con los resultados que nos aporten los índices COPD y CEOD, podremos diseñar un plan de actividades puntuales enfocadas a la promoción de la salud bucal en pacientes y profesionales. Tercer paso. Ejecutar y aplicar. Es la hora de actuar y hacer la diferencia. Ya sabes cuál es nuestro plan. Comprometete con el registro, cálculo y reporte adecuado de los índices COPD y CEOD. ¿Sabes qué es un índice COPD y CEOD? ¿Sabes cómo medirlo? ¿Sabes cada cuánto y el por qué? El índice COPD y CEOD es el indicador más importante que tenemos, pues nos permite identificar cómo está la población en términos de salud bucodental. Índice COPD. Sumatoria de dientes cariados obturados por caries y perdidos por caries para dentición permanente por diente. Índice CEOD. Sumatoria de dientes cariados obturados por caries y con extracción indicada por caries para dentición temporal por diente. ¿Cómo puedes medirlo? Cuando un paciente llega a la consulta odontológica de primera vez, debes elaborar una nueva historia clínica y calcular un nuevo COPD y o CEOD. Debes ser cuidadoso y revisar uno a uno todos los dientes. Observa y verifica en qué estado se encuentran. Responde estas preguntas y así podrás obtener unos datos certeros. Para la dentición permanente, ten en cuenta. ¿Tiene caries? Cariado. ¿Tiene restauraciones por caries? Obturado. ¿Hay algún diente faltante por caries? Perdido. Registra todos los hallazgos en el odontograma. Lleva los datos al sistema y envíalos a la Secretaría de Salud. Para dentición temporal, ten en cuenta. Si un niño llega a tu consultorio, debes seguir el mismo procedimiento. En este caso, el término es CEOD. De igual forma, observa y verifica y responde estas preguntas. ¿Tiene caries? Cariado. ¿Tiene un diente con extracción indicada por caries? Extracción indicada. ¿Tiene restauraciones por caries? Obturado. En dentición mixta, realiza el mismo procedimiento y ten en cuenta sumar los dos índices. Registra los hallazgos en el odontograma y calcula el índice. Recuerda enviar la base de datos con todas las variables del COPD y o CEOD actualizada a la Secretaría de Salud. Con el diligenciamiento de estos índices, podremos cambiar la historia. Un acto pequeño que puede hacer la diferencia. Juntos podremos contribuir a datos cada vez más veraces que nos permitan visibilizar la salud bucal. Lo que a su vez nos permite tomar decisiones para cumplir nuestros objetivos. Comprometete. Los grandes héroes son los que generan pequeños cambios. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.